Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado con buen pies este 2015. En esta semana se comenzó a rumorear por el compositor de la Rare, Robin Bellen, que saldrá un nuevo juego de Banjo-Kazooie para la Xbox One. Muchos ya no esperan nada de la compañía Rare desde que Microsoft la compró a Nintendo. Pero yo no vengo a hablarles de Banjo-Kazooie, sino de Rare. Ya que opino, en mi opinión, solamente es una opinión, me parece un poco injusto que digan Rareware se volvió una porquería de que lo compró Microsoft o que pongan como villano o peor compañía a Microsoft. Sí, lo dije. Yo no creo que Microsoft sea un villano por querer comprar a Rare. En todo caso, culpo a Nintendo y a los fundadores por vender sus acciones. Aunque a los fundadores los perdono porque entraron en una crisis financiera y tuvieron que recurrir a eso. Aparte que también están teniendo ciertos problemas con la Nintendo. Pero poniendo de lado lo que acabo de decir, que además es importante, me imagino que muchos pensarán que Microsoft fue a la casa de Nintendo a amenazarlo. No, 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 no. No muchachos, las cosas no pasaron así, las cosas pasaron en una fiesta de té, por supuesto. Pero ya hablando en serio, voy a mencionar tres juegos de la Rare que salieron para la Esfoku, 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 No One, sino la normal, que fueron ignorados por el público. La Esfoku y la Esfoku 360. El primer juego que voy a mencionar salió para la Esfoku y se llama Grabbed by the Goolies. Grabbed by the Goolies. Y me gustó desde el inicio, su música es tan pegajosa, sus personajes son tan llamativos y tan alegres, no, porque son monstruos. Pero me gustó que la Rare mantuviera su esencia desde que estaban en la Nintendo, con sus personajes que no hablaban y lo que hacían eran muecas o sonidos por la boca así. Lo que más me gustó es que el juego estaba en español, o sea, con sus subtítulos en español, así que pude disfrutarlo bastante. También lo que me gustó es que el juego tenía su dificultad, no era fácil y me costó mucho en ganarlo. Ahorita de hecho lo estoy jugando de nuevo, lo he parado porque me quedé trancada. Pero voy a ver si lo vuelvo a comenzar para que lo disfruten. Lo estoy subiendo en este canal. Lo que me decepcionó un poco es que muy pocas personas conocen este juego. O sea, deberían tener vergüenza por ser gamers. La verdad es que opino que Grabbed by the Goolies es uno de los mejores juegos que ha hecho la Rare para la Nintendo. El segundo juego que me gustaría mencionar es Conker Lion Reloaded. Este fue mi primer juego de Conker que yo tuve. Me reí, lo disfruté, no lloré porque nunca lo gané cuando era joven, cuando tenía 14 años. Pero en el 2013 lo gané y les voy a decir que me dejó un vacío en el corazón que me sentí triste por tres días. Claro, yo hice una comparativa de Conker, de los dos Conker, el año pasado si lo desean ver, está aquí en esta pantallita, ahí donde se hace la comparativa entre la versión de la Nintendo 64 y la versión de Xbox para que vean sus diferencias porque sí tienen grandes diferencias. Y el tercer juego que voy a mencionar es Cameo. Es un juego que me gustó mucho, la historia, los personajes, las peleas. Es un juego hecho para mí porque lo veo como muy infantil, pero me gusta, me encanta el juego. El juego fue conocido, pero no tuvo buen éxito comercial. Aunque he mencionado dos juegos de tres que fueron conocidos. La verdad es que no fue tan conocido. Yo me considero amante de los videojuegos, así también como amante de la buena música. Yo no voy a buscar culpables para saber qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llama esa canción? Ni siquiera sé cómo es el ritmo. Yo lo que quiero es disfrutar de los videojuegos lo que he estado haciendo. Entonces, se rumorea el nuevo juego de Banjo-Kazooie, yo no voy a hablar mal de la compañía. Voy a esperar a ver si sale, lo compraré y lo disfrutaré si es bueno el juego, claro. En mi opinión, con esa actitud que tienen algunos, así es como se mata una compañía de videojuegos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video, por favor denle like. Si no les gustó, entonces comenten y debatiremos un poco. Pueden seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Aunque en Instagram no he publicado nada porque me robaron el teléfono en diciembre. ¡Suscríbete al canal!